¡Agárrense al sillón, damas y caballeros! O a la pata de la cama o a la lámpara. ¡Qué belleza! Ahí la tienen, alegre, muy familiar, disciplinada. Y sobre todo, una cosa que me encanta, descomplicada. Aunque nació en Houston, Texas, es una digna representante de la belleza colombiana. Y esto nos lo demostró en el año 1991. Su belleza sigue intacta y hoy nos contará los secretos que la mantienen así de bella y hermosa. ¡Bravo para Paula Turbay! ¡Eco! ¡Llegó la princesa! ¡Ay, gracias! ¡Ay, tan linda! ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bueno, ¿cómo fue la rumba anoche? ¿Dónde fue la rumba anoche, Paula? Vienes despelucada. Noches alegres, mañanitas tristes. No me engañes. ¿Dónde fue? No, verdad. Es que hoy estuve en concierto de poligamia. Hubo concierto de poligamia. Hicieron dos presentaciones anoche en el Julio Mario Santo Domingo. Y claro, pues fue celebración. Además, quisimos darle la sorpresa a mi hermano Juan Gabriel. Mi mamá y mi hermano Nicolás viajaron de Miami con... Bueno, la esposa, los hijos, todo el mundo. Bueno, nada. Fuimos a darle la sorpresa y que estuéramos todos ahí acompañándolo. Sorpresa la que tenemos para ti. Mira esa pantalla. Sí, porque nos dijeron que te ves más linda cuando te trasnochas. A ver. Eso dice Franklin. Hola, baby. Sabes que te quiero mucho. Tú sabes que las palabras entre tú y yo sobran. Sabes el lugar tan grande que tienes en mi corazón y la gratitud, el respeto y el amor que siento hacia ti. Pero la verdad, le soy sincero, ya estoy cansado de hablar de Paola. Siempre me dicen, ay, mando un video de Paola. Voy a contar una anécdota. Imagínate que las peleas de ellas conmigo son... Porque de vez en cuando cuando estamos trabajando, cuando estamos en algún proyecto, le digo, no puedes trasnochar, no puedes tomar, no me puedes llegar en Guayabada. Y resulta que la señorita, cuando llega así, es cuando más bella se ve entre cámaras. Así que mi pelea queda totalmente frustrada porque se ve más bella cuando llega así, el ojo le brilla más, la piel se le ve más linda. Entonces, ahí es cuando ella me dice, si ves, la que es linda es linda y la que no, que aplauda. Así que como me toca hacer, aplaudirla porque no hay nada que hacer. Pero definitivamente la belleza de ella no radica en la belleza física, sino en ese corazón tan grande que tiene y el cariño que le da a todas las personas que la rodean. Así que sabes que estoy muy agradecido por eso. Te mando muchos besos y que Dios te bendiga y te siga bendiciendo con muchísimos, muchísimos proyectos más. Te mando un beso. Besos, mi Franklin. Mentiroso. Más linda cuando es en parranda. Pero tú sabes que eso que dice, la que es linda es linda y la que no, que vaya donde Franklin Ramos. Así, ese es el dicho de él. Obvio, yo que voy a decir eso. Buen eslogan, Franklin, te queremos. Hablemos de belleza, Pau, porque yo veo aquí una cantidad de productos naturales, veo mucha cosa, mucho producto, y tú eres la experta en el tema de belleza. Nos tienes algunos tips. Ya en casa están tomando nota. Lapis y papis. Porque es que esa piel, señoras y señores, no la tiene nadie. Eso debe tener algunos tips muy especiales. Hablemos de la limpieza, Paola. La limpieza es clave, es clave, clave. La gente no se imagina lo importante que es. Por eso lo traje, porque pensé que de pronto podíamos hacer una demostracióncita. Aquí te tengo el modelo de España. Es que, no, es que de verdad es que es importante y es increíble. Por ejemplo, ayer que hice la demostración en un lugar, una niña me decía, es que yo nunca en la vida me he limpiado la piel. Yo llego a la casa y me juego con agüita y, bueno, hay gente que usa jabón. O hay gente que ni siquiera se desmaquilla. Claro, no, no, eso es terrible. Y entonces después se quedan que tengo los poros abiertos, que tengo la piel grasosa o que la tengo dañada. Claro, la tiene totalmente contaminada. Mejor dicho, la gente sabe por qué estamos, por qué tengo todo esto acá. La gente sabe de tu línea. Estoy lanzando mis productos. Pero es tanto, tengo el modelo aquí, te lo voy a ir al supermercado y entre la leche y los cereales ve tus productos. ¿Me vas a desmaquillar, Paula, tu man? Pero es que tú aguantas. Madre mía, pero vos me maquilláis otra vez. Me restaura. Entonces, dentro de la línea, bueno, estoy lanzando mi línea, las mujeres trabajamos 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces necesitábamos una línea que nos diera la talla. Entonces, y a mí siempre me preguntan qué te haces, qué te untas, qué puedo hacer. Entonces, nada, con Alejandro nos pusimos las pilas, decidimos trabajar en una línea. Hace cuatro años arrancamos a trabajar con laboratorios, a hacer recorridos. Y ya después de darle la vuelta a Europa, a Estados Unidos empezamos a desarrollarlas en Nueva York. Y es la línea más espectacular del mundo, porque la idea es darle a la gente lo mejor de lo mejor. Claro, claro. La calidad número uno en activos, en todos los ingredientes que realmente se necesitan para estar fabulosas. Por ejemplo, la hidratación, tomar mucha agua. ¿Tú cuánta agua tomas al día? Yo soy regularcita con el tema del agua. ¿Regularcita con el tema del agua? Regularcita con el tema del agua, pero además es que dicen, bueno, eso me dijo una doctora. A ver, ¿cómo la sientes? Bien, me encanta. ¿Todo es natural, ingredientes naturales? Súper natural, es lo más natural. ¿Todo es natural? No hay químicos aquí en la cara. No, no hay químicos, no hay parabenos, no hay coloreantes ni alcohol. Entonces, debes sentir un frescor impresionante. Estoy en Alaska, ahora tu bailes. Pero mira cómo retira de una. Y entonces, esto, además, esta hidrata, tiene un hidratante, tiene antioxidantes y además de eso, empieza un proceso de exfoliación que es importantísimo. Ustedes, bueno, tú no, pero los hombres tienen mejor piel que las mujeres porque se afeitan todos los días, entonces están en constante exfoliación. Hay que retirar las células muertas, ¿no? Exactamente, ¿cómo la sientes? Fresquita, me siento como en el polo norte. No, pero es la verdad. Es la verdad, suavecita. Olores, olores. Yo soy un desastre con desmaquillarme. Tú llegues a la hora que llegues y llegas, por ejemplo, que te derrumbaste, que la cosa a dos de la mañana, te quitas el maquillaje a esa hora. Claro, toca, toca, pero entonces la idea es la siguiente, es una jartera llegar a la casa a desmaquillarse. Qué pereza. Yo te voy a seguir limpiando porque es que tienes más. No, es más, límpiate tú, hazlo tú. Ah, que me limpio yo. Sí, hazlo tú, porque si no, no me puedo concentrar. ¡Colabórenme! 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 Hágale, pues papá. Si quieres, yo te tengo acá. Entonces, la cosa es que queríamos convertir esto en un momento agradable, que fuera la hora feliz de las mujeres. Se lo trae a una niña, me llegó con esa idea, como el happy hour nuestro, porque llegar por la noche, después de trabajar, el cansancio, después de acostar a los niños, de haber hecho comida, de todo, pues qué dicha uno, dedicarse un tiempito donde realmente sea placentero. Entonces, la parte de la textura, la parte de los olores tenía que ser súper agradable, además de todos los ingredientes y los activos. Bueno, después de esto sigue... El suero. El tónico. El tónico. El tónico es clave, porque hay que restablecer el pH de la piel y además hay que desintoxicar. Los poros están súper intoxicados porque están llenos de impureza. ¿Qué es el tónico para toda la gente que está en casa y que no lo sepa? El tónico es ese líquido, a veces hay gente que usa agua de rosas, que neutraliza el pH y como que cierra o termina ese proceso de limpieza y alista absolutamente toda la piel para recibir los beneficios de las pieles. No, no, házmelo tú, házmelo tú, déjate, Paula. ¿Y tú qué? ¿Tú tienes la piel sensible? Soy muy sensible. Muy sensible. De corazón sensible. Pau, ¿y tú qué eres mamá? Porque hay gente que es muy sensible. ¿Tú qué tienes todos los consejos siempre? Pues esto cae como anillo al dedo, porque es que ella sabe absolutamente todo. Por lo que le pregunten, Paula tiene un remedio, tiene la receta y ahora tiene... Ay, yo se le tiene exclusión a todo, absolutamente todo. ¿Cómo te sientes? Mira, todavía sigue saliendo maquillaje. ¿Qué te consultan más? Por ejemplo, el tema de las ojeras, el tema de los polos abiertos. Bueno, el tema, no, ¿sabes qué es lo que más consultan? La grasa en la piel, acné, manchas. Manchas, todas tenemos manchas, las manchas son lo peor. Yo fui sufrida de manchas, pero se solucionó y el suero vitamina C es bendito para eso. Mira, te pregunto si tienes piel sensible, porque hay gente que tiene piel sensible o que nunca se ha limpiado la cara y cuando utilizan esto, es como que les da un picorcito. Claro. Porque tiene tantos activos y tantos ingredientes que... Yo no siento picor, ¿eh? ¿Cómo te sientes? Siento frescor, me siento así como cara lavada, no sé, como si me hubiera levantado ahora mismo, pero fresco. Mira, el que es bello, es bello, no tiene nada maquillado. Y el que no, que vaya donde Frank Lundgren. No va por ahorita noche de hotel, ahí en la playa. Bueno, quiero que uses el suerito, el suero es clave. ¿Cuántos productos, por favor? El suero es, ya me haces poquito, es así poquito para que rígamos. ¿La aplicación? ¿Tú qué sabes? ¿Por dónde? No, primero haces con los deditos así, ta, 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 para que te quede parejo en los dedos. Ta, 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 por toda la cara. Te pones en diferentes punticos. Tac, tac y tac. Bueno, esto es bendito, por ejemplo, esto me lo eché esta mañana y eso, cuando hacía tu cara, me suena que me arrancaban la cara, esas máscaras de látex que tienen un montón de pegantes. Utilizaba este suero y en cuestión de 15 minutos se recuperaba la cara. Se siente, es impresionante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!